Aunque su nombre suene a algo desconocido, la electroforesis es una técnica muy utilizada en los laboratorios y que consiste en la separación de las moléculas de ADN y ARN por tamaño y mediante corriente eléctrica. Esta técnica tiene una variedad de usos prácticos como la medicina forense para la identificación de personas, el proyecto del genoma humano, la investigación de proteínas y de mutaciones genéticas y pruebas de diagnóstico clínico. La electroforesis se lleva a cabo con un equipo compuesto de una carga negativa en un extremo y una carga positiva en el otro. Al insertar moléculas cargadas en este entorno, las negativas irán a un extremo y las positivas al otro correspondiente. Por ejemplo, al analizar las proteínas en un gel, en estos equipos se toma la proteína completa para analizar su tamaño. De esta forma, las más cortas migrarán a los polos de manera más rápida y se verán reflejadas en la parte inferior del gel. En cambio, las más largas quedarán en la parte superior. A lo largo de los años, la electroforesis ha sido útil para vincular patrones de ADN humano, caracterizar los patrones de adenina, citosina, timina y guanina del ADN, estudiar el tamaño y variación de las proteínas y ADN mutado y múltiples usos en las ciencias biológicas, médicas o agrícolas. En este video realizaremos la electroforesis casera de 4 muestras diferentes. Primero, una muestra de ADN de kiwi extraído de forma casera en nuestro video anterior, un colorante alimenticio, un extracto de sangre de drago y un extracto de remolacha. Para la preparación de la solución buffer vamos a necesitar bicarbonato de sodio o royal, agua destilada y un recipiente para poder mezclar, en este caso un vaso. Entonces, primero pesamos 50 gramos de royal. Como no tenemos una balanza, lo vamos a hacer con una cucharada. Añadimos al recipiente junto con el agua destilada que aproximadamente van a ser 500 mililitros. Ya. Una vez puesta el agua destilada junto con el bicarbonato, procedemos a mezclar. Después de realizada la solución buffer, vamos a proceder a hacer la preparación del gel. Para ello, colocamos en un recipiente metálico u olla, como se observa, 100 milímetros de la solución buffer. Esta mezcla la ponemos a fuego lento, en este caso la voy a poner en 3. Entonces, disolvemos el contenido del sachet de la gelatina sin sabor en el recipiente de la solución. Y agitamos la mezcla hasta que se disuelva en su totalidad la gelatina, evitando la formación de grumos. Esto lo podemos hacer de 3 a 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos, vemos que la solución no tiene ningún grumo, entonces nosotros damos por entendido que el gel está listo para el siguiente procedimiento. Una vez que ya hemos preparado la solución buffer y el gel, vamos a proceder a hacer el diseño de la cámara de electroforesis. Para ello vamos a necesitar pedazos de cartón para las peinetas, cinta scotch y también papel aluminio. Lo primero que tenemos que hacer es colocar a nuestro recipiente cables hechos de papel aluminio. Para ello vamos a necesitar dos pedazos de papel aluminio, los cuales vamos a doblar hasta formar unos cables. Una vez que ya los tenemos doblados, vamos a reservarlos para ocuparlos después. Ahora vamos a hacer la peineta. Para la peineta se escogieron pedazos de cartón, los que vamos a unir con ayuda de una cinta. Una vez que lo tenemos completamente envuelto en cinta scotch, le vamos a unir estos pedacitos que nos van a ayudar a sostenerlo en la cámara. Ahora vamos a colocar el gel. Vamos a colocar la peineta. Esta peineta tiene que cumplir con el objetivo de que debe estar 0,5 centímetros por encima del fondo del recipiente. Por lo cual lo vamos a colocar de esta manera. Una vez que nuestra solución en gel ha solidificado y quitamos con cuidado la peineta, solo quedan las vendiduras y también cortamos a los dos extremos. El gel separa las moléculas en función de su tamaño y su carga y también su forma. Esta migración de moléculas a través del gel requiere iones, para lo cual vamos a utilizar los cables que hicimos previamente de papel aluminio. Estos tienen que estar bien sujetados, para lo cual vamos a ayudarnos de una cinta scotch. Luego vamos a colocar la solución tampón. Esto sirve como conductor de la electricidad y controla el pH, lo cual es importante para la estabilidad de las moléculas biológicas. Listo. Así es como queda nuestra cámara de electrofores. Para poner en funcionamiento nuestro sistema es necesario conectar nuestras baterías en serie, como se muestra a continuación. Nos aseguramos que el polo positivo y polo negativo queden en su lugar correcto. El polo negativo se queda más cerca de las vendiduras de los peines, mientras que el polo positivo se ubica hacia el extremo inferior. Un indicador de que nuestro sistema está funcionando correctamente es cuando nuestros electrodos empiezan a burbujear. Normalmente el electrodo positivo tiende a oxidar al cobre. Por esta razón, en esta parte de nuestro sistema se empieza a tornar de color celeste. Característico del óxido de cobre. Transcurridos ya algunos minutos de la electroforesis, se puede evidenciar el movimiento de las moléculas hacia sus extremos correspondientes. Aquellas moléculas cargadas negativamente serán atraídas por el polo positivo, mientras que aquellas que tengan una carga positiva se verán atraídas por el extremo negativo de nuestros electrodos. Las grandes moléculas como el ADN, por su gran tamaño, no podrán avanzar entre los poros del gel y se quedarán estancadas en el sitio del peine. El proceso termina cuando ya no se evidencia burbujeo en ninguno de los electrodos. Dentro de nuestros resultados se obtiene que de las cuatro muestras procesadas, el extracto de remolacha y de sangre de drago presentan mayor movimiento de moléculas hacia el lado positivo. En cuanto a las moléculas de ADN en color verde, casi no se evidencia movimiento de moléculas hacia el lado positivo y más bien concentración en la misma zona del peine. En cuanto al colorante, se evidencia una gran concentración de color cerca del extremo negativo del electrodo y poco movimiento hacia el lado positivo. Se concluye que el procedimiento de la electroporesis es básicamente el movimiento de moléculas y partículas de mínima extensión desde un polo negativo hacia un polo positivo. Aquellas moléculas con carga negativa se verán atraídas hacia el extremo positivo de nuestros electrodos, mientras que las moléculas con carga positiva se quedarán en la cavidad del peine o tenderán hacia el lado negativo de nuestros electrodos. Así, estas se van diferenciando por tamaño de molécula y se van colocando en lugares diferentes del gel. Gracias por ver el video.